bueno este en este capítulo vamos a ver los eventos del mouse no habíamos visto en el capítulo anterior bueno el evento o clic que cuando presionas con el botón izquierdo de los ratón sobre un elemento se ejecuta un determinado evento o sea entonces vamos por ejemplo nos vamos a repasar un poco vamos a ver vamos a a crear un elemento div vamos al estilo el atributo style vamos a darle un ancho 300 píxeles altura 300 píxeles un color un color azul ok guardamos la etiqueta y ya está guardamos es acá background color para que nos muestre color azul entonces dicho esto tenemos ahí está nuestro elemento que es un div un cuadrado con color azul entonces queremos darle vento entonces es en el evento un clic que hemos visto en capítulos anteriores por ejemplo un albert que no se ejecuta el evento cuando cuando bueno se ejecuta éste la alerta cuando hago éste el evento un clic el evento un clic que estoy haciendo ahorita lo hace que se ejecuta éste a leer también existe otro este otro otro evento no para este elemento también tener en cuenta que los eventos depende también del navegador la forma como como lo o sea en el estilo como lo muestran los aler no y en otros bueno y también los scroll bar los scroll bars horizontal y vertical tener en cuenta eso y también el comportamiento dependiendo del navegador bueno entonces también tenemos como eje otro evento un doble clic un dbl clic una le ponemos a ver has presionado doble clic entonces he dicho esto con punto y como podemos cerrar mover vamos a ver qué es lo que pasa que este evento cuando se presiona doble clic sobre elementos se va a ejecutar éste aler no vamos a ver vamos guardamos guardamos y actualizamos un clic y si presiona doble clic no se puede porque el elemento click lo atrapa y el como tenemos tonalero decidido por el libro o sea no se puede ser un elemento un clic nada más porque el doble clic no se puede porque primero está el el evento clic que hace que muestra un aler y el otro queda abajo o sea el otro elemento doble clic hace que que en segundo plano y que no se ejecuta entonces vamos a hacer esto solamente si quitamos esto guardamos y actualizamos ahí está doble clic presiona doble clic un clic no funciona y si presionamos doble clic ahí está tenemos bueno entonces dicho esto entonces también tenemos otro evento esto esto está escrito lo tratan o no no se tenen en cuenta que los eventos cuando se le impone en el elemento directo empieza con on ok tener en cuenta y consideraciones on mouse creo que es este evento bueno como cedo amado como un senado y el momento mouse up hay diferencias todos es que que estos eventos se ejecutan cuando cuando yo hago clic izquierda cuando hago clic con el ratón sobre el elemento ahí se ejecuta este evento y cuando suelto el ratón de ese elemento con de hecho donde presionado se ejecuta este este evento o sea cuando hago clic sobre un elemento se ejecuta este evento o más o sea la diferencia entonces vamos a ver otro evento no se mueve como se mueve es un evento en lo cual cuando o sea con el cursor cuando con el cursor a nuevo alrededor del elemento se me gusta este evento no y yo puedo poner cualcos un aler con cualquier bloque código que se ejecuta y siempre cuando el evento como se mueve significa que yo con el cursor estoy en el moviendo dentro del elemento hoy también tenemos otro evento por ejemplo con 11 11 o ver qué es este evento vamos a explicarlo ahorita el evento más o ver es cuando el curso está encima de un elemento de forma simplificada no encima el cursor encima del elemento ok vale entonces y el otro evento o no se da o no pero nuestro evento o no se y no se van normalmente no no se ve al menos no no será más o no se ve así en el otro punto 1 a mosto combustible o no se van a contar al pensionhoia somos cuando el evento mayor es cuando el sensor saleentemente ok entonces de hecho esto vamos a ver al Cursor sale del elemento, ok, guardamos y vamos a ver, actualizamos y ya está, a ver si yo pongo el cursor encima de este elemento, se ejecutó, no, se ejecutó un alerta y me muestra el cursor, esperase, vamos a ver, aquí bien, por favor, bueno, entonces, si yo pongo el cursor encima de este elemento, ahí dice, cursor encima del elemento, y si yo saco, o sea, ahí está, cursor sale el elemento, otro pongo encima, cursor encima del elemento, un enter para cerrar el alert, y si saco, cursor sale el elemento, entonces, bueno, estos son los eventos más usados, no, los eventos del cursor, los eventos más usados, bueno, son los eventos más usados en desarrollo de páginas, o sea, con los eventos de modo se va a ver, se va a tener en cuenta que tener, si utilizamos el objeto this, en esto podemos pintar el color de fondo, hacerle un sombrero, o darle estilo a tal elemento, dependiendo al elemento que estamos seleccionando, no, tener en cuenta eso, podemos jugar con el objeto this, y así, solamente un elemento específico, por ejemplo, darle un color de fondo, bordes, y todo eso, no, pero tener en cuenta que el mouse over, ese elemento cuando pone el cursor encima, el mouse over cuando sale el cursor del elemento, el mouse, bueno, el mouse se mueve cuando el cursor se mueve sobre el elemento, y el mouse down cuando se presiona clic, sobre, el clic de ratón sobre el elemento, y el mouse down cuando se suelta ese clic, ¿entienden? Así que hemos visto los eventos del mouse, y bueno, fue así, bueno, así que practicar, y bueno, y muy fácil implementar estos eventos.